En este momento vamos aquí, vamos a entrar al templo, hoy con la palabra de Dios en la mano Vamos a tener un debate público con un pastor, aquí está la iglesia ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios Vengo a hablar con el pastor, se me cuesta mucho porque acá hay un pastor Yo no me voy a hablar mucho, pero no me voy a hablar, porque cuando yo me quiero, pero en este momento vinieron, no o menos ¿Vinieron 6 personas? Yo veo más de 6 Ah, no, no, pero ¿estás escuchando? Sí Ah, no, pues yo te amo, no, 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 no ¿Vas a entrar o me va a hablar? Bueno, antes de dónde me permite ¿Sí? Ah, bueno Claro, yo tengo Después si gusta hacer un sede, ahí está Sí, yo espero aquí ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Cómo estás? Yo quería preguntarse, es como el público favorito, para que quede como aliviar la situación. A ver, le preguntamos. ¿Y dónde está el pastor? No lo veo. Ah, el que está ahí. Sí, sí, ya lo vi. Así es. Gracias por venir. Gracias al verano. Sí, sí. Igual. Oh, el pastor. Si es aminista esto, Nacho. Y de pronto el Espíritu Santo, el hermano del Señor llega y lo pasa. No, pero aquí está con el carnet. ¿Qué sale acá? Es el pastor del pastor. ¿Dónde está la mamá de esta noche? El pastor es, la hermana está. ¡Vaya a la estrella ya! El pastor dice, ¡haga lo que el pastor dice! Y sale una camioneta, ¡hue! ¡Y vaya, mamá! ¡Vaya! 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 Cuando la traemos acá, estoy en Rosero, yo no soy nadie. Llevenla acá donde está la mamá, dentro del culto que va a empezar. Y que la mamá se encuentre con Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vaya! 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 Y en eso se me aparece un hombre y dice, ¡pazoro! ¿Qué me está pasando? Y lo que digo, pastor, es que yo soy un homosexual, pero me estoy poniendo, hombre. Voy a dejarlo pero eso digo, ¡yo soy un hombre de la cosa! ¡Y le dije esta noche! ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Más aquí! Pues aquí, antes de terminar la entreguan aquí aquí hay un joven que se llama Carlos y él pues ha tenido la valentía de venir aquí y va aquí con el culto y él quiere que tenga una charla conmigo sobre la publicidad y él quiere hablar de la trinidad hermano yo creo que es la respuesta a una oración que yo hice en estos días como ellos estamos predicando sobre la publicidad esto que le dice señor que escuche el tema de la publicidad la doctrina de la publicidad pero sabemos que el hijo de Dios aquí nos ha dado entendimiento para conocer aquí el verdadero y estamos aquí el verdadero de su hijo de su Cristo ese es el verdadero de Dios amén el verdadero de su hijo vamos con la puerta por aquí por estar aquí con nosotros él asista a la iglesia religiosa pero aquí todos son bienvenidos el verdadero de su hijo es un buen día el verdadero de su hijo Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la Trinidad o la Unicidad. Ninguna de las dos palabras están en la Biblia, ni la Unicidad, ni la Trinidad la Palabra. Pero sí está reflejada una de las dos doctrinas. O la Trinidad o la Unicidad. Y tenemos que mostrarlo. ¿Qué es la Trinidad? La Trinidad no es lo que nos han enseñado que son tres dioses. No, nosotros no creemos que sean tres dioses. Creemos que es un solo Dios y tres personas distintas. Tres personas distintas a un solo Dios verdadero. Hay otros que dicen, ah, es que son tres y un solo Dios, entonces son cuatro. Tampoco. Creemos en un solo Dios. Entonces, el hermano lo que me va a mostrar a mí no va a ser si es que es un solo Dios. Porque eso yo también se lo voy a aplaudir y lo voy a creer. Lo que el hermano me va a mostrar a mí tampoco es si Jesucristo es Dios. Porque yo predico eso. Jesucristo es Dios. Por eso, cuando yo hablo con los testigos de Jehová, lo primero que les predico a ellos es que Jesucristo es Dios. Entonces, él no me tiene que demostrar a mí que Jesucristo es Dios ni que es un solo Dios. Porque yo sé que, escuche Israel, el Señor nuestro Dios, uno solo es. Lo que él me tiene que demostrar a mí es que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Pero de manera de que es una sola persona, no que son tres personas distintas. Yo les tengo que demostrar que sí son diferentes entre ellos y que conforman un solo Dios. ¿Qué quiere decir que conformen un solo Dios? Por ejemplo, ¿cuántas naturalezas humanas hay? Una sola naturaleza humana. Pero, ¿cuántas personas habemos aquí dentro de esa misma naturaleza humana? Miles. Habemos en este caso dos, contemos al hermano tres. Entonces, habemos tres personas en la misma naturaleza humana y lo mismo pasa en Dios. Hay una sola naturaleza divina y tres personas distintas. ¿Cómo se puede mostrar eso? Cantidades de textos en la Biblia. El primero es Génesis 1.26. Génesis 1.26 dice así. Yo les tengo que mostrar de que hay una pluralidad en Dios. Y dice así. Génesis 1.26. Y dijo Dios, oiga, hagamos al ser humano, a nuestra imagen, como semejanza nuestra. Oiga, a nuestra. Como ustedes creen que es una sola persona, esto no les puede aplicar a ustedes, a la unicidad. Porque dice, a nuestra imagen y semejanza y dice, hagamos. Hay unos pastores que dicen, es que está hablando con los ángeles, es que está hablando con la sabiduría, es que está hablando. Pero con los ángeles no se puede, ¿por qué? Porque nosotros no somos mitad Dios y mitad ángeles, no. Nosotros somos a semejanza de Dios solamente. No puede ser con la sabiduría. Porque, ¿cómo hablan con la sabiduría? La sabiduría es desde Dios mismo la que habla. Entonces, ellos aplican Proverbios 8 para decir que está hablando es con la sabiduría. Falso. Pero entonces, si yo le pregunto a él, él me va a decir una cosa. Hoy le pregunto a un pastor de Cali y me va a decir otra. No tienen concordancia en eso. ¿Y sabe por qué? Porque lo único que se hace, lo único que se hace, y yo lo he hecho, ¿no? Lo único que se hace es buscar una excusa para no aceptar la verdad. Entonces, dice aquí, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, a nuestra. Si es una sola persona, eso no le aplica a la unicidad, mis hermanos. Otro texto. Génesis 3.22. Génesis 3.22 dice. Se dijo, oiga, se dijo, ya ve Dios. Resulta que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Como uno de nosotros. Dígame, si es una sola persona, si es solo el Padre que está dentro de Jesús, por ejemplo. Si es solo el Padre. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que diga que ha venido a ser como uno de nosotros? No se puede. Bueno, seguimos en el Antiguo Testamento para que vean que no es solo el Nuevo Testamento. Isaías. Vamos a Isaías. Sí, en el Antiguo Testamento para que no digan que son los textos del Nuevo Testamento. Entonces, comienzo desde atrás porque toda la Biblia, si usted atraviesa leyéndola, muestra la Trinidad. Isaías, vamos a ver, Isaías. Isaías 6.8. Vean lo que dice. Y esto no les puede aplicar a una sola persona, sino que aplica para la Trinidad. Dice, Isaías 6.8. Y recibí la voz del Señor que decía. ¿A quién enviaré y quién irá de nuestra parte? Oiga. ¿A quién? ¿Recibí la voz de quién? Del Señor. Quiere decir, un solo Dios. Tiene que decir, ¿quién irá de mi parte? Tiene que decir, ¿quién irá de mi parte? Solamente. Y en unos casos se refiere como el único Dios que es, y en otros casos muestra la pluralidad. Por eso nosotros decimos, creemos en un solo Dios. Nosotros no creemos en tres Dioses. Entonces, cuando Él les vaya a decir, es que son tres Dioses, es que es un solo Dios. Eso no, porque nosotros no creemos que sean tres Dioses. Es un solo Dios verdadero. Pero hay diferentes personas, porque dice, es nuestra. Dice nuestra. Otro texto. Isaías 48.16. Vean este texto. Es supremamente importante para aprender la doctrina verdadera. La doctrina de Cristo. Isaías 48.16. Vean. Vamos a leerlo. Dice así. Vamos a leerlo desde el 12 para que vean que está hablando. Dios. Y dice. Escúchame Jacob, Israel, a quien llamé. Yo soy. Yo soy el primero y también el último. Sí. Mi mano fundó la tierra y mi diestra extendió los cielos. Yo los llamo y se presentan juntos. Reunidos todos y escuchar. ¿Quién de ellos anunció estas cosas? Yahvé lo ama y cumplirá su deseo. Yo mismo le he hablado y he llamado, le he traído y triunfará a su empresa. Acercaos a mí. Oiga. Y escuchar esto. Nunca he hablado ocultamente. Desde que algo sucede, estoy yo allí. Uno. Estoy yo allí. Y ahora el Señor ya me ha enviado. Dos. Y dice. Y su espíritu. Tres. Desde el antiguo se nos viene revelando la Santísima Trinidad. Que es un solo Dios. No son tres dioses. Cada vez que les han dicho que la Trinidad son tres dioses, los han estado engañando. Porque nosotros no enseñamos eso. Nosotros enseñamos que es un solo Dios. Tres personas distintas porque la Biblia lo dice. Esto no es invento de la Santa Iglesia Católica. Y dice. Desde allí estoy yo. Y ahora el Señor ya me ha enviado. Y su espíritu. Y su espíritu. Pero resulta y pasa que les voy a responder. Quienes eran los que estaban hablando en Génesis. En Génesis 1.26. ¿Qué quiere decir Génesis? Génesis quiere decir el principio. Y Juan 1.1 nos va a mostrar quienes estaban en el principio. Vamos a verlo. Juan 1.1. Me gustaría que tienen una Biblia de Reina Valera. Yo les explico desde su propia Biblia. Para que vean que en su Biblia. Tú viniste a aprender. Viniste con tu cuento. A tratar de sacar a esta gente. Del conocimiento y revelación que han recibido. Eso es porque usted hace la voz. Y porque usted diga. No, 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 no. Entonces, mi hijo, primer cosa, hijo. Aprenda a ser sábado. Usted no viene a hablar con gente bruta. Usted también. Usted también va a hablar con gente que también. Tiene la misma palabra que tiene en la mano y que también la han estudiado. Aquí no somos brutos. Para decir que Jesús, o bueno, Dios, en el principio. Él habló, hablamos a lo que nosotros sabemos. También sabemos que Dios destruyó el diluvio y destruyó la tierra. Lo sabemos. No nos trate de ignorantes. Y como si nosotros no supiéramos nada. Ahí empezaste a llamar. Se te abrió un corazón en las puertas de esta iglesia para que hable con sabiduría. Sea inteligente, dijo. Venga, viado. Ahora, hija, yo le hice una cosa a usted. Usted viene aquí, comienza a hablar y alza las dos. ¿Te falta el tiempo, hijo? No, no. Y alza las dos. No, yo aquí puedo hablar cuando yo quiera, hijo. Son dos, diez minutos y diez minutos. Pero yo estoy hablando con calma. Y le estoy hablando con certeza. Y con palabras fuertes. No interrumpa, hijo. Usted viene aquí y nos da su nombre. Yo le hice una pregunta, hijo. Ahí se me voy a contestar, hijo. Usted dice que llama Carlos. ¿Y qué más? ¿Qué hace usted? Yo voy a atacar la parte moral suya, hijo. Porque usted atacó la parte moral de nosotros, entonces yo voy a atacar la suya. ¿Usted qué hace? El tema es la trinidad. Ese es el problema. Para yo poder hablar con alguien, yo tengo que... Así como usted atacó la parte moral de todos nosotros, yo también quiero saber la parte moral suya. Con quien vive, qué hace, si es de la iglesia, si es católico, apostólico, romano, si usted no peta, si toma, no toma. Yo quisiera que usted me hablara de eso. Usted no quiere decirnos a nosotros, ustedes están engañando a la gente. Usted no, pero usted como vive, hijo. Es mi pregunta. Bueno, ¿sabe por qué le digo eso, hijo? Aprende, aprenda esto, hijo. Uno siempre va a hablar de lo que tiene en el corazón. Ven a mí. De eso es mi expresión. Palabra de Dios. ¿Tú crees que la Palabra dice que vengas aquí a atacar a estas personas y decidas que ustedes están engañando a la gente? Pablo lo hacía en la Sinecóloga. ¿Y quién era Pablo? Un apóstol de la Santa Iglesia de Dios. ¿Y a quién predicó Pablo? A Cristo como yo. ¿Tú crees que tú predicas a Cristo? Yo predico a Cristo. El único Dios verdadero. Mira que ya me perdiste, aquí nos vamos de lado. Ahora mira, cuando tú dices que tú eres... Sí, a mí te despiste. Cuando tú dices que... No, pero tú dices que atacas... Te predicas a Cristo. Te lo predicas también. Usted dice... Tú dices yo predico a Cristo como Pablo lo hizo. Seguro, hijo. Estás seguro, hijo. Seguro, hijo. Yo no te voy a dar de estudiar, hijo. Y mucho, hijo. Pablo fue estudiado por un hombre llamado Gabriela. Pero no conocía quién era el hombre de Cristo. Y tuve un encuentro con Cristo. Caminó para Pascua. Y por allá encerrado escribió. Ahora entiendo eso. Que lo que yo sabía, no lo entendía. Y eso lo tengo con Pascua. Y ahora, ya no vivo para mí, sino para Cristo. Crucificado. Entonces Cristo vino a... Pablo vino a unir la iglesia. Pablo quería unir la iglesia. Con sabiduría. No atacando a las demás personas. Tu modo no funciona, hijo. Sea yo. Esas personas que están en esta iglesia son santas. Mira, a usted le falta eso, hijo. Usted es un pecador. Que quiere venir aquí con su hija. A tratar de no... Haciendo una forma. No es lo que usted siente bien. No es que una forma más adecuada. Vamos a... De aquí. Pastor, a mí me parece... Porque usted no, no, no reconoce a nosotros como pastor. Empecemos por ahí. De ahí ya está. No, sí, don pastor. Yo le paro a hablar del pastor. Y a usted también pastor. Vea, hijo. Yo creo que usted antes de vivir a la iglesia. Ya para ver a nadie. Esas. Sin querer humillar. Lo que era que es una alma. No, 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 no. Usted dijo. Es que usted les ha enseñado eso. Señor. Vuelve de ver conmigo. Antes de que me enseñaran, no iba a pedir a la iglesia. Y a pedirle a alguien que me quiera cómo interpretar esto. Yo tengo amigos hace entonces. Nos sentamos hablando. Primer vez que yo veo a alguien atacar hacia la iglesia. Y hablando. Tomamos algo. Tomamos un cappuccino. No sé quién te ha metido esa idea en la cabeza. Pero no es la forma, hijo. ¿Qué otra forma? Agradezco al pastor. Yo, hijo. Con usted me había llevado otra forma. Agradezco al pastor. ¿Qué quiere? Tiene el sentido. De tratar de decirle a usted, hijo. Usted tiene su Biblia. Yo tengo la mía. Su un igual. Lo mismo que dice Bérez. Lo dice ahí. Lo dice acá. Lo mismo que dice Hecho para allá. Lo dice allá. Lo dice acá. Es la misma cosa. Pero usted nadie lo va a sacar de su creencia, hijo. No hay nada que hacer, hijo. Usted mantendrá sus creencias. Y seguirá atacando a esta iglesia allá afuera, hijo. Diciendo que nosotros somos unos locos. Y que estamos engañando a la gente. El problema es que a partir de hoy tu vida va a cambiar, hijo. Esto no funciona así, hijo. Equivocaste de rodar en este día, hijo. No, eso no te va a saltar de lo que yo te voy a decir. Pero como tú crees que esto es por tiempo, habla, hijo. Escúchame, hijo. Pero escucha. Ahora quiero, no dejo lo que hable. Pero quiero que hables con sensatez, hijo. Porque yo vine a aprender de ti. Eso es lo que yo necesito. Si yo aprendo de ti, entonces ya tengo otro conocimiento. Eso es lo que necesito, hijo. ¿Sí puedes darme eso, hijo? Sí, claro. Escúchame, hijo. Listo. Dame un segundo. Yo he llamado algo ahí en mi mundo. Ah, claro. Dicen que unidad versus primidad. Pero eso es que no creen en la primidad. No creemos en la primidad. Eso es lo que les pedimos. O sea, que no hay tres dioses, sino un Dios verdadero. Hay un Dios verdadero con tres personas diferentes. Entonces, no es unicidad versus primidad. Continúen. ¿Quién sigue? Listo. Entonces, como vemos, no hay una sola respuesta bíblica de parte del pastor. ¿Sabe por qué? Porque no hay forma. Lo que ellos siempre le pueden hacer es que... Otra vez. No, 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 no atache a la iglesia. No diga que yo no tengo la autoridad y que no tengo la palabra. ¿Tú crees que no tengo autoridad? Ah. ¿Tú crees que no tengo autoridad? Sí, está bastante aquí. Sí, lo que yo estoy diciendo es que su papá es de hermano. Sí. No de hermano, que no. No de hermano. No de hermano, disculpe. Es que lo que el hermano habla es como la introducción. Claro. Es que vuelve y sigue, ¿no? No, habla con sabiduría y te escuchamos. Sí, con sabiduría. Usted está grabando, ¿no? Sí. Queremos escuchar la sabiduría para aprender. Sin atacar a los demás. Eso no es bíblico. Ni Jesús viva a atacar a la iglesia. Él vino a mostrar a la iglesia aquí en Israel. De hecho, un hombre muy estudioso, perdón, Carlos, un hombre muy estudioso, llamado Nicodemus, le dice, Maestro, sabemos que vienes de arriba. Lo que tú dices, lo que tú haces, no es de este mundo. Jesús que le dice, es necesario volver a nacer en el mundo. Yo no veo a Nicodemus peleando con Jesús. Veo un hombre que quiere saber y que otro hombre le va a enseñar. Eso es lo que quiero de escuchar de Carlos. No que pienses, pero el pastor no tiene argumentos, porque son así, no tiene nada que decir. Grabe esto, hijo. Si el muchacho vuelve a decir eso, yo le voy a mostrar el poder del Espíritu Santo. Tal cual como lo estoy diciendo. Y tal cual como yo le voy a decir, va a pasar. No hay nada que hacer. Así es esto. Gloria a Dios. ¿Qué quieres lo hago de suerte? Gloria a Dios. ¿Te escuchamos, Carmen? Listo. Empieza. Lo que yo hago es comparar. Voy a dejar de decir, ellos, ellos, ellos. Si no, ¿qué va a decir? La unicidad. Cuando yo diga unicidad, saben que son y las enseñan. Hable de sus conocimientos. ¿Por qué yo hago esto? Que dice, en Hechos 17, 2, dice, Pablo, según su costumbre, se dirigió a ellos durante tres sábados, discutió con ellos basándose en las Escrituras. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Listo? Juan 1, para que vean que esto no es mento mío, no que Pablo. ¿Y de quién hablaba Pablo? Así es, de Cristo, como yo les estoy haciendo. Porque yo les estoy leyendo la palabra de Dios. Entonces, Juan 17, 2. Vamos a leerlo desde el 16. Juan 16, vean. Vean lo que dice Juan 16. Escuchamos. Esto es palabra de Dios. Yo les doy, es palabra de Dios, no es palabra de Dios. ¿Y nosotros qué damos? ¿Qué dice? Dice aquí. Carlos, ¿y nosotros qué damos? Ah, ¿y nosotros qué damos? Usted no me dio un solo texto bíblico. ¿Pero qué? Sí. Ahorita veamos. Le dicen, le dicen a sus discípulos. Ah, dice desde el 16, 28. Salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo otra vez el mundo y me voy donde el Padre. Jesucristo salió del Padre. No es el mismo. Salió del Padre. Dice aquí en Juan, Juan 17, 5. Dice, dice, ahora Padre. Y qué pena que yo hable de Dios. Dice, no, que es para que yo escuche allá y. Sí. Es como hablando de la autoridad. Disculpe, no es que yo esté enojado. Mira, dice, ahora Padre, gloríficame tú, junto a ti. Oiga, junto, lo que les explicaba. Yo no puedo estar junto a mí mismo. Dice, ahora Padre, gloríficame tú, junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado. No es el mismo, es a tu lado, antes de que el mundo existiese. Antes de que el mundo existiese. Entonces, vamos a seguir creyendo que es una misma persona. No, son personas diferentes. ¿Y dónde dice, y dónde dice que son personas diferentes? Hechos, ve Juan, 8, 16. Vean esto, porque todos se los muestro en la palabra de Dios. Yo no hablo cosas mías. Hijo, pero que estás diciendo que son personas. Sí, sí, vamos a escucharlo. Padre, libro y espíritu, ¿sabes que son personas? Déjenme leerle, de acá. Vamos a ver. Bien, exacto. Pero Biblia, Biblia. Es que queremos ver Biblia, no escuchar hombre, simplemente. Dice, Juan, 8, 16. Dice, para que vean que es de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Si saben ustedes que esta Biblia no tiene sabiduría, ¿no? Entonces, para que lo sepan. Juan, 8, 16. Dice así. Aunque le quitaron sabiduría, vamos a leerla de verdad. Juan, 8, 16. Dice, ¿qué le quitaron la Biblia ahí? Sabiduría. ¿Y la tuya? Aquí lo tienen, sabiduría. ¿Y no es la misma Biblia? Busca en su Biblia, escribirlo sabiduría, a ver si lo encuentran. ¿Qué texto vas a leer? ¿Qué texto vas a leer? Sabiduría, 8, 16. ¿Está en la Biblia? ¿En la tuya? En la misma y en la misma. ¿En esa Biblia está la palabra que se llama sabiduría? Sí. Si quiere buscar la Biblia, ya está. ¿Ah? Si quiere buscar la Biblia, ya está. Macabeo y todo eso. No siga ahí. Ah, Macabeo. A ver, les quitaron sabiduría, hermano. Vuelvan a la iglesia. Con un cafecito, con un cafecito nos arreglamos. Y si yo busco, mi juicio es verdadero, oye, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo. Oiga, no soy yo solo. Creo que a ustedes les dicen, lo solo Jesús. Ustedes han escuchado, lo solo Jesús. Y dicen, porque no soy yo solo. Entonces nosotros cerramos los ojos. Alguien nos dice, es que es solo Jesús. Y la Biblia dice, no soy yo solo. No soy yo solo. Sino yo y el que me ha enviado, el Padre. No soy yo solo. Y dice, en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres, en mi Biblia dice de dos personas, pero aquí lo dicen más intensamente, dos hombres, para que ustedes sepan que son dos personas los que van a dar testimonio. Vamos a ver quiénes son. Y dice, de dos hombres es verdadero. Yo soy, vamos a ver cuál es una de las dos personas. Dice, yo soy el que da testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Son dos personas diferentes. Yo soy, es decir, Jesucristo, y el Padre que me envió da testimonio de mí también. Entonces son personas diferentes. Ahora bien, ahora bien, continuamos aquí. Juan 14.16, ahí mismo en ese, en ese, en ese, en ese evangelio. Juan 14.16, vamos a ver a los tres, aquí en este punto. Juan 14.16, dice. Y yo, quien está hablando, Jesucristo, ¿no? Y yo rogaré al Padre, oiga, y yo rogaré al Padre, y os dará a otro Consolador. Os dará a otro. Cuando en la Biblia dice a otro, nosotros cerramos los ojos y decimos, no, es que es el mismo. Si la Biblia dice a otro, ¿por qué contradecir la Biblia? Para nosotros, los cristianos, ¿cuál es la mayor autoridad? Las Sagradas Escrituras. No hay otra autoridad. Puede venir, inclusive, el ángel del cielo, un ángel del cielo. Y si les predico un evangelio diferente, ustedes no lo acepten. Pero si la Biblia dice, y yo pediría al Padre, y Él enviará a otro paráclito, ¿y quién es ese paráclito? Consolador. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. Oiga, el Espíritu Santo. Entonces vemos, ¿a Jesús rogando a quién? Al Padre. Y el Padre enviará a otro, no al mismo. Y entonces yo no les estoy diciendo cosas mías, inventos míos, inventos de la iglesia. Les estoy predicando esta palabra de Dios a todos. ¿Sabe por qué? Porque se ha sido velado el Evangelio. Y a pesar de que ustedes, la mayoría eran cristianos católicos, han apostatado de su fe. Bueno, entonces, hoy en día yo vengo a predicarles esta verdad para que vamos conociéndola. Pero no solo eso, no solo eso. Vamos a leer, por ejemplo, en primera, segunda de Corintios 13, 13. Segunda de Corintios 13, 13. El tiempo dice. Segunda de Corintios 13, han siete, listo, faltan tres. Gracias. Segunda de Corintios 13, 13, vean. Vean lo que dice aquí. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo. El amor de Dios. Y la comunión del Espíritu Santo. Sean con todos ustedes. Ahí los vemos. En el bautismo de Jesucristo, vamos a ver los tres. Mateo 3, 16, vean. Mateo 3, 16. Vamos a ver los tres. Dice así. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. ¿Quién subió? Jesucristo subió del agua. Es decir, salió del agua. Primero, Jesucristo. Vamos a ver si están los otros dos también. Dice. Y aquí que los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ya con ese sentido. El Espíritu de Dios. Tanto Jesucristo como el Espíritu de Dios. ¿Quién nos falta? El Padre. Nos falta el Padre. Vamos a ver de qué manera de nos muestra. Y dice. Y una voz de los cielos. Que decía. Este es mi Hijo amado. Si dice que este es mi Hijo es porque él es quién? El Padre. Y esto es palabra de Dios. Esto no es mío. Esto no es mío. Yo no le estoy hablando aquí inventos míos. Sino palabra de Dios. Viva y verdadera. Y dice. Este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Vemos nuevamente a los tres mostrados en la Sagrada Escritura. Hagamos al nombre de nuestra imagen y de semejanza. Vino a ser igual que uno de nosotros. ¿Quién irá? ¿Quién irá en nombre de nosotros? ¿Quién irá por nosotros? Juan 1.1. Haga. Existe la palabra de estar junto a Dios. Juan 17.5. Glorificame tú junto a ti con la gloria que tenía. Juan 16.28. Yo he salido del Padre. Yo he salido del Padre. Juan. Y así de ahí vaya yo puedo seguir. Tengo cantidades de texto. Me dice. ¿Cuánto falta? Treinta minutos. Listo. Ahí ya fue el controlario. Tú me dijiste que soy para la Biblia. Voy a citarte la Biblia para aquí. Aunque no vas a entender, hijo. Te veo desatado hablando primero de que no es una trinidad. Pero estás convencido de que son tres personas. Amén. Personas. Bueno. Luego empiezas diciendo que Dios es suyo. O llega a él, sí. Pero luego empiezas diciendo que Jesús tiene un papá. Hay mucha dicotomía en lo que decís, hijo. Pero bueno. Voy a empezar con lo que usted dijo. Usted dijo. Cuando se le preguntó a Jesús. En el primer mandamiento. Oye Israel, el Señor no es tu Dios. El Señor no es. Marcos 12.21. Eso es monoteísmo. Creencia en un solo Dios. Pero nosotros le atraemos a la palabra unicidad. Cuyo significado, según un diccionario real de la lengua española, es cualidad de único. Y para único encontramos que se indica solo y sin otro de su especie. Oye Israel, el Señor no es tu Dios. Uno dice. Ahora, sabemos que nuestro Dios no es una mezcla o unión. Según Juan 4.24, Dios es Espíritu. Él no es persona. Él es único, indivisible, sin otro de su sustancia o esencia. Como dice Primera de Timoteo. Capítulo 6 del verso 16. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Esa Biblia católica. Esa es el problema de usted, hijo. Que se le está enseñando y nomás quieren que lo escuche. No, lea su Biblia porque usted tengo que leamos. Aquí estamos anotando todo lo que usted está diciendo. Lea, lea, lea. A ver, hasta dónde llegamos. ¿Cuál es la cifra? Primera de Timoteo 6.16. Quiero que me entienda lo que acabo de decir. Él no es persona. Él es único, indivisible, sin otro de su sustancia o esencia. Como dice Primera de Timoteo 6.16. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible. Esta es la doctrina. ¿Halo? ¿Quién me entiende lo que pasa? Sí, lea. ¿Quién me entiende lo que pasa? 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 Entonces nosotros no estudiamos, sino que de Wikipedia que sacamos la información. Para, según usted, emboludecer los rollos de las personas. ¿Quién? Luego te levantás diciendo que nosotros no citamos la Biblia y que no es que nadie le diga. La única cosa ha hecho usted todo el tiempo. Leer, algunos aparte y otros lo dicen que es que así es. Pero aquí nadie ha acudido de leer como usted quiere que le hagas. O que te devuelve usted, del año pasado, atacando todo el día, un ataque certérico. Estas personas ya creen, no porque otro hombre le haya dicho, como usted mismo ha dicho, ellos creen porque son inteligentes. Hay que ser inteligentes. Hay que ser inteligentes, usted hijo. Por más que lo que diga eso, no vas a usar la inteligencia. Debes aprender de otra forma. Porque te crees santo. Un saludo, mis hermanas. Aparezco aquí en la mitad del video para decirles que la parte que sigue a continuación es quizás la parte, pues como el momento más candente del debate. Fue el momento en que el pastor me dice que yo ore para que le pase algo a él y él ore para que me pase algo a mí. Entonces los invito a que se queden en el debate, lo escuchen y estén atentos. Estén atentos para que vean cómo actúan ellos. Entonces los invito a que continúen. De aquí en adelante el debate sigue, la charla sigue de manera increíble. Entonces, ¿qué pasa? Los videos se cortaban, como les dije en los videos anteriores, se cortaban mucho. Entonces, pues en algunas ocasiones quedaba más lo de él. Pero yo también hablaba, incluso en algunos de los videos donde él responde, él hace referencia a algo que yo dije pero que no aparece en el debate. Como por ejemplo lo de Wikipedia. Porque cuando él empieza a leer, entonces yo le digo, está muy bien que haya encontrado eso en Google, en Wikipedia. Yo les decía, aquí no hay que venir a enseñar con Wikipedia, sino con la Biblia. Con la Biblia. Entonces por eso él hacía referencia a eso. También mis hermanos, ustedes saben que estas misiones requieren de ciertas ayudas, requieren de ciertos recursos. Entonces, estoy mostrando las camisas, en esta ocasión, estos dos diseños de soldado apologeta. Que dice aquí, fuera de la iglesia católica no hay salvación, vean. No hay salvación con el soldado templario. Y en la parte de atrás, está este icono de soldado apologeta. Que dice, fuera de la iglesia católica no hay salvación. Todas las camisas tienen este, ese logo en la parte de atrás. Y, pues son diferentes diseños de soldados templarios, sobre todo. Pero también está este, solo este, de la Virgen María. Solo hay cinco diseños, cinco diseños exclusivos para que ustedes lo tengan. Y es de soldado apologeta. ¿Todo esto para qué se hace? Para poderme ayudar cuando se hacen las misiones. Y es un emprendimiento de todas formas. Entonces, los que deseen adquirirla, escríbanme en el WhatsApp, en el YouTube, en la portada, está mi WhatsApp. No el número, sino el link. Ahí hay como un icono de WhatsApp, de Facebook. Y hay un icono así circular de WhatsApp. Y ese lo traslada a mi WhatsApp. Y usted me escribe para que pueda adquirir esta hermosa camisa de los soldados apologeta. Entonces, mis hermanos, muchas gracias. Continúen escuchando el video. Y que viva Cristo Rey. ...de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obedientes a la muerte y muerte de cruz. Entonces, mire. Al dejar su condición de Dios, se sometió a su propia palabra, humillándose a sí mismo, al orar a sí mismo. Pues su palabra lo manda al decir, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Salmo 65.2 Diciendo carne, venía que sujetarse, ser obediente a lo que está escrito. Vuelve y te digo, Jesús tomó el título de Hijo de Dios. La razón por la cual se le otorgaría la manifestación, o manifiesta, o manifiesta el ángel Gabriel. Al decirle a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con sus hombros. Por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado, escuche lo que dice aquí, Hijo de Dios. Escuche esto, Jesús tomó el título de Hijo de Dios. Eso lo dice Carlitos en Lucas 1.35. Es el poder de su Espíritu, Dios mismo, el que engendra o causa la formación de este ser dentro del vientre de María. Ese es el verbo, Dios transformándose en un hombre, en cuyo interior emana la esencia de Dios, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Lo dice Colosense 2.9. Mire, yo, hermano, aquí yo me demoraría mucho para explicar lo que usted dice que saqué de la Wikipedia. Quiere decir que yo no lo estudié, no lo saqué de la Biblia. Tengo como tres Biblias Católicas y una grandísima. Porque me gusta estudiar la Iglesia Católica Romana, me encanta estudiar eso. No para venir aquí a atacar a mamás, para tener charlas a mamás. Si usted hubiera ido a mi Iglesia, hijo, a la Iglesia que pastoreo, que es la misma Iglesia que me gustaba, y llega con la forma que llegó, hijo, yo le había mostrado usted otra clase de poder, ya lo había reprendido, hijo, pero como está en otra Iglesia, y el hermano Carlos quiere, el hermano de mi pastora, Andrés, quiere aprender de usted, cambie la forma, hijo. No es la forma la que está utilizando la buena, hijo. Vuelves y se lo repito. Cambie la forma y obtendrá conocimiento. No, 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 es que los diez minutos se fueron citando la Biblia aquí leyendo. Cambie la forma, hijo, sin agraviar a nadie más. Si usted cree que su forma lo va a salvar, hijo, gloria a Dios. Quédese en esa forma. Es mi forma, es mi creencia. Yo me quedo aquí, esto me va a salvar. Deje a los demás con sus propias creencias, hijo. ¿Puedo hablar? Termino con esto, creo, porque no voy a ir. A mí me gustó mucho una entrevista que le hicieron a un pastor. La cosa es que ese pastor no era de la iglesia matrimonialista. Y una mujer le dijo, vea, yo no creo en lo mismo que usted. No creo en eso. No creo en el bautismo en el nombre de Jesús. No creo que Jesús haya venido a cargo. Yo no creo que lo que dijeron, la Biblia va a explicar por hombres. Los hombres se equivocan, dicen lo que quieren saber. Entonces, yo no creo eso. Ella dijo, usted tiene que tratar de demostrarme a mí que lo que yo estoy diciendo no es verdad. Ese hombre le dijo, mira, vamos a hacer, vamos a suponer un momento. Perdóname, te quito el tiempo. Le dice, mira, perdóname. Le dice, vamos a hacer que lo que usted dice es verdad. Jesús, que es el Hijo de Jesús. Jesús no vino en carne. Dios no vino en carne, no se manifestó. No hay salvación en el nombre de Jesús. No hay verdadero bautismo en el nombre de Jesús. No hay verdadero bautismo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No es en Jesús el camino al cielo. Lo que usted dice es verdad. Supongamos que lo que usted dice es verdad. ¿Qué pierdo yo? Nada. Porque usted está en su brazo. Yo no pierdo nada. Supongamos que lo que dice la Biblia y lo que dice es verdad. Dios vino a este mundo en forma de hombre. Tomó una forma para morir por todos los pecados nuestros. Murió en la cruz del Calvario por una razón. Es en el nombre de Jesús que hay salvación. Jesús es la puerta que lleva al cielo. Es el pan que descendió del cielo. Es en el nombre de Jesús que tenemos que ser bautizados. ¿Qué pierdes tú? Ella la salvación. Vea, mi pastor. Él no va a entender. Porque tiene su creencia. Nadie lo va a sacar de su creencia. Él quiere sacar a esta gente de su creencia. Y Él se va a sentar en su creencia. Y quédate allí. Está bien. Cuando venga el fin del mundo. Ahí es que nos vamos a dar cuenta. Realmente. ¿Quién tenía la verdad? Si ustedes. O nosotros. Alguien se tiene que quedar en la gran tribulación. Lo que yo no vengo a decirte es que ustedes son los pecados. Cuando Él venga. Ahí serán revelados los pecados del mundo. Es en ese momento. Pero yo te agradezco que hayas venido a la iglesia. Y que mi pastor quiera hablar contigo. Pero cambia la forma. Cambia la forma. Tengo un texto y pues ya para terminar. Tengo un texto. Solo dos textos. Del por qué. Primero. Del por qué yo estoy aquí. Y el segundo texto es. De. Qué pasó. Por qué tanto se han ido de la iglesia católica. Por qué. Listo. Primero. Por qué estoy aquí. Segunda de Corintios. 11.1 en adelante. Ojalá. Voy a buscarlo Carlito. Déjame grabar este último mensaje mío. No señor. No señor. El último mensaje mío. No señor. El último. ¿Ya ha morido o qué? Parece que sí. Bueno. Voy a la misma Biblia católica tuya. Eso. ¿Está bien? ¿Esta está bien? Biblia católica no. Listo. ¿Cuál vas a leer? Segunda de Corintios 11.1. Voy a buscarlo en la misma Biblia católica. Segunda de Corintios 11.1. Uno. Lea yo. Ojalá. ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Y por qué hago esta locura? Para muchos es una locura. Ojalá pudierais soportar un poco mi locura. Seguro que me la soportáis. Celoso estoy de vosotros, hermanos. Nosotros. Para nosotros. Ustedes son hermanos separados. Celoso estoy de vosotros. Y dice. Pero con celos de Dios. Vamos a hacer una cosa, Carlitos. Déjame terminar esto de ustedes. Termina tu texto. Y dice. Yo estoy dirigiendo la reunión. Eso, sí, sí. Termina tu texto. Celoso estoy de vosotros. Pero con celos de Dios. Oiga. Desposado con... A quienes he desposado con un solo esposo. Para presentaros a Cristo como una casta doncella. Pero temo que al igual que la serpiente engañó a Eva con su astucia. Se perviertan vuestras mentes apartándose de la verdad debida a Cristo. Lo digo porque toleráis tan tranquilos a cualquiera que se presenta predicando a otro Jesús. Jesús predicando a otro Jesús distinto del que les predicamos. Porque ustedes la mayoría fueron católicos, mis hermanos. Hermanos queridos. Yo a ustedes los amo. Los amo en el nombre del Señor Jesucristo. Y ese Cristo que les predicamos, ustedes recibieron otro. Y dice. Los toleráis tan tranquilos. Distinto del que os prediqué. O proponiéndoles recibir un espíritu diferente del que recibisteis. Y un evangelio distinto del que habéis abrazado. Del que habéis abrazado. Sin embargo. Escúchame en esto. Sin embargo. Yo no me juzgo en nada inferior. Lo que dice acá. A esos superapóstoles. No me juzgo en nada inferior. Dice superapóstoles ahí. Sí, lea lo aquí. Ve a ver a eso. Esta Biblia es una cosa loca. Dice superapóstoles. A esos superapóstoles. ¿Cómo le dicen su Biblia? Ve a lo acá. Superapóstoles. En nada inferior a esos superapóstoles. ¿Cómo dice en la Biblia Reina Valera? Pueden leerlo ahí. A ver qué dice. Ya terminaste. Listo. Eso es porque estoy aquí. Y el segundo es. Primera de Juan 2.19. Primera de Juan 2.19. Ush. Dice así. El Espíritu Santo quiere que se los lea. Esto es lo que vamos a ver. Si usted tiene el Espíritu Santo. Dice. Hijos míos. ¿Cuál era la segunda razón que les quería mostrar? De por qué se han ido. Sí. ¿Cierto? Hijos míos. Ha llegado la última hora. ¿Habéis oído que vendría un anticristo? Eso se nos ha dicho. ¿Cierto? Viene un anticristo. No somos nosotros. No somos nosotros. Pues no sé. Vamos a leer. Habéis oído que vendría un anticristo. Y la verdad. Es que han aparecido muchos anticristos. Ya. Nosotros. No, no. Yo estoy leyendo la palabra de Dios. Yo no estoy atacando a nadie. No, no, no. Yo estoy leyendo la palabra de Dios. Por eso nos damos cuenta que ha llegado la última hora. Dice. Salieron de entre nosotros. Aunque no eran de los nuestros. Pues si hubiesen sido de los nuestros. Habrían permanecido con nosotros. Y se ha puesto de manifiesto. Que no todos son de los nuestros. Que no todos son de los nuestros. Ese era el último texto que les quería leer, mis hermanos. Con todo el amor del mundo. Yo esto lo hago es porque los amo. Porque. Cristo me manda a predicar la palabra de Dios. Terminaste ofendiéndonos otra vez. No. La palabra de Dios. Que nosotros somos los anticristos. No, no. Teníamos el espíritu. Listo. Vamos a hacer un trato usted y yo. Yo quiero que usted ore. Con toda la forma que tiene. Rezar. Que usted reza. Y que diga. Yo quiero que a este pastor le pase esto. Para que entienda que nosotros tenemos la verdad. Si lo que usted dice me pasa. Yo me vuelvo católico. ¿Está bien? Quiero que haga ese. Si. No. Él puede decir. No quiero que a este pastor. Quede ciego. Sordo. Y entienda que Dios es esto. Y tal. Lo que él quiera decir. Si usted dice eso. Y a mí me pasa. Ponga un día. Dos días. Yo vengo y le digo. No. Voy a colgarme la cama. Voy para la iglesia católica. No. Y pasca. Y usted también. Y usted también. Listo. Luego yo te voy a decir lo que te va a pasar. Si te pasa lo que yo te digo. Vamos a ver que me dices. Amén. ¿Te parece? Listo. Así es. Reza hijo. ¿Qué pasa? Pasa lo siguiente. Sí. No pondrás a prueba al Señor tu Dios. Dice el mismo Jesucristo. En Mateo. Mateo 4.5. Pero es a Dios. Pero vea. Yo voy a permitir. Carlos. Pero es a Dios. Eso sí. Eso es Dios. Exacto. Pero ¿a quién le voy a orar? Si usted va a pedir. ¿A quién le voy a orar? Entonces. Si yo hago eso. Voy a poner a prueba a Dios. Y Jesucristo me lo prohíbe. Y yo soy cristiano. Pero sí voy a permitir. Escúcheme. Sí voy a permitir. Que él haga la oración esa. Y si a mí no me pasa eso. Yo voy a venir dentro de ocho días. Y les voy a mostrar. Y espero que todos. Cumplan lo que él acabo de decir. Porque solo en la iglesia católica. Hay poder de Dios. Entonces. Voy a dejar. Voy a permitir. Que él haga su oración. Lanzándome sus cosas. No necesito orar. Dale. Dale. Lo voy a permitir. Yo no. Yo no voy a atentar al Señor mi Dios. Pero. Voy a permitir. Que él haga su. Pero dentro de ocho días vengo. Y si vengo sano y salvo. Voy a entrar por esta iglesia. Y espero que muchos. Se vayan no detrás de mí. Sino con Cristo. Porque irse. A la iglesia católica. Que es el cuerpo de Cristo. Es irse. Con el Señor Jesús. ¿Sí? Entonces. Escucho su. Hermosa oración. Sin imponerme las manos. Simplemente la oración. ¿Por qué? Ah. Oiga. ¿Cómo la ves? No. Yo sé. Es que es. Dale. Esto es lo que te va a pasar. Dale. Yo escucho. Mientras persistas en atacar esta iglesia. No. Eso no te va a salvar de la depresión. Tranquilo. Yo escucho. La mano de Dios se levantará contra la tuya. Y tu conocimiento. Esta misma semana. Por tu altivez. Y por venir a atacar esta iglesia de esa forma. Llamándonos impíos. Y que estamos descarrilando la gente. Entonces Dios te golpeará. Donde más te duela. Para que entiendas que esto no es así. Que el que es sabio. Sabio será. Y que el que se humilla. Será enaltecido. Tú viniste a atacar esta iglesia. Ahora la mano de Dios irá contra la tuya. Así como te estoy diciendo. Así te va a pasar. Para que entendas. Que no es atacando la iglesia. Es con sabiduría de Dios. Eso es lo que te va a pasar. Ya te puedo decir hijo. Muchas gracias. Me va a pasar algo esta semana. Eso quiere decir que no voy a poder venir dentro de ocho días. A pesar de que sea 24 de diciembre. Mañana, pasado mañana, todos los días. Eso. No podré venir porque me va a pasar algo esta semana. Si no me pasa. Sépanlo, mis hermanos. Que aquí estaré. Y para que sepan que no hay poder. No hay poder. Solo hay poder en Cristo Jesús. Solo hay poder. Con tu propia boca. No estás trayendo el mal sobre ti. No es la boca de nadie más, sino la tuya. No. El diablo te está usando. Sí. ¿Oíste? Te está usando Satanás. Hermanita. Por eso no tienes autoridad sobre mí nunca. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted. Muchas gracias por recibirme. De verdad me alegra mucho su formalidad, su hospitalidad. Usted es una persona muy educada, muy tranquila. No hablas lisonjera porque tú no fuiste de ninguna forma educado. Muy educado y tranquilo. ¿Cómo lisonjera aquí al pastor? Lo que quiero agradecerle es eso, su hospitalidad y su apertura. Que no usaste bien. No es fácil. Pero no usaste bien la hospitalidad. Ante todo el hermano mostró que es un gran cristiano. La verdad es esa. Y yo soy un mal cristiano. No, usted también. Porque fue respetuoso. Todos lo han visto. Todos lo han visto. Entonces, no tengo necesidad de más nada, mi hermano. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Que esté muy bien. Hasta luego. Ha sido un placer. Estamos viendo quiénes son los cristianos. ¿Te puedo dar un consejo? Muchas gracias, señor. Sí. Pasa lo que pasó. Entonces, estás como queriendo predicar en las iglesias porque se transformen o se vuelvan a la católica. Pero entonces el consejo mío es eso. O sea, no hay necesidad como de contender porque se vuelven a la católica o a la pentecostal, sino a la verdadera. A la que es la verdad. Muchas gracias. Muy respetuoso. ¿Y usted qué? ¿Cuánto lleva aquí? ¿Cuánto lleva usted aquí? ¿Cuánto lleva usted aquí? ¿Verdad, mi hermano? Lo esperamos en la Santa Iglesia de Dios. Busquemos. Busquemos la Palabra de Dios. Vamos, ánimo. Esto es por revelación, hermano. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Usted fue el que me recibió al principio, ¿no? Sí, yo. Muchas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego. Que estén muy bien. Estamos hablando. Hasta luego. Que estén bien. ¿Se había cortado más o solo las dos veces que usted me dijo? No, solo esas dos veces. Ah, bueno. ¿Primera vez que estoy en un nuevo api? ¿Sí? ¿Y cómo decís? ¿Se sintió nerviosa? ¿Es que era un cuerpo y corracaba? Pues es diferente, es muy diferente, pero pues... ¿Cómo decís muy diferente? No, 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 o sea, no, no, nunca lo está para mí. Es una experiencia nueva. Pero mira que cuando están... Buenas, ¿cómo están? Cuando están... Cuando nosotros llegamos un ratito antes de que se acabara. Sí. ¿Y si lo vio? Lo puse ahora sí. Ush. Pero bueno, después de eso sí hay cosas que... Igual hay que orar listo por todos. ¿Qué cosas? ¿Por qué? Pero sí sentí ese propósito grande que tienes. ¿Sí? Sí. ¿De verdad? Sí, ahí hay que seguir. Te da mucho en la oración porque... Porque llegó a mi corazón. Sí. Eres un profeta, eres un profeta de Dios y eres trompeta de Dios. Entonces, sí, le pidiendo mucho a Dios que Él te vaya mostrando. Porque sí, eres grande. Grande es tu propósito. Bendito Dios que me permite servirle de todo eso que Él le permite a uno. Y a veces, aunque somos instrumentos insuficientes, Él nos permite esta gracia. Bendito Dios. Y son personas que necesitan de Dios y escuchar la verdad. Ustedes vieron al final como gritaban, como saltaban, creyendo que ese emocionismo es la verdad. Bueno, mis hermanos, el día de hoy hemos terminado la misión. Pudimos predicar el Evangelio. Estuvimos con los niños. El día de hoy tuvimos un debate bíblico con unos pastores. Lo teníamos con el pastor local, pero vino un pastor de otro lugar. Creo que quizás con más rango. Y con él fue el debate. Lo pudimos hacer. Ya hoy termino la misión. Fue de gran provecho participar con las personas que también han venido y que van a seguir viniendo esta semana. Yo por cuestiones de trabajo no podré asistir todos los demás días. Pero ha sido de gran provecho estos días que estuve acá. Y predicamos el Evangelio a toda criatura. Entonces ya vamos a partir. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Bernón! ¡Ven a ir a laبحradia! ¡Ven a ir como estre similar! ¡Sí! Gracias.